La oferta aérea en el estado de Guanajuato crece, pues este miércoles 19 de julio, la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato y la aerolínea Volaris anunciaron el lanzamiento de 12 nuevas rutas en el Aeropuerto Internacional de la Entidad, ubicado en el municipio de Silao de la Victoria. A partir del 10 de julio, Volaris incluyó viajes al estado de Guanajuato desde Acapulco, Ciudad Obregón, Culiacán, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Mazatlán, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Torreón, Veracruz y Ciguatanejo. Estas se suman a las 9 rutas aéreas ya existentes en la entidad, las cuales son México, Monterrey, Tijuana, Cancún, Puerto Vallarta, Ciudad Juárez, Los Cabos, Mexicali y Mérida. En la actualidad, el aeropuerto de Guanajuato también ofrece vuelos internacionales a Dallas, Los Ángeles, Chicago, Houston, Oakland, Sacramento, San José, Fresno y San Antonio. Ante ello, el secretario de Turismo del estado de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel, adelantó que hay un interés de las aerolíneas para que haya más rutas a destinos internacionales. Además de Volaris, las aerolíneas que ofertan vuelos a Guanajuato son Viva Aerobus, Aeroméxico, American Airlines y United Airlines, las cuales han registrado de enero a abril del presente año más de 970.000 pasajeros con una variación de más 13% respecto a las operaciones del mismo periodo en 2019 y más 29% respecto a 2021. Los vuelos semanales totales en este mismo periodo son 263. Volaris, desde su inicio de operaciones en marzo del 2006, ha sido una aerolínea de ultra bajo costo, un servicio punto a punto que opera en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. La aerolínea ofrece tarifas base bajas para estimular la demanda en el mercado, ofreciendo un amplio catálogo de productos adicionales para que cada cliente vuele únicamente con lo que necesita. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.